Que lindo y bonito se ve el cafetal Desde la lomita maduro que está El sol con sus rayos castigar lo quiere Pero la árbolera que bien lo protege Café de mi cafetal Lo traigo aquí para saborear Café de mi cafetal Lo traigo aquí para saborear Y mi varita muy linda que va Desde su casita frente al cafetal Recoge orgullosa el precioso grano Que Dios con su mano ayudó a cultivar Café de mi cafetal Lo traigo aquí para saborear Café de mi cafetal Lo traigo aquí para saborear Café de mi cafetal Los pájaros cantan sobre el cafetal Entonan un canto que es bien celestial Anuncian contentos que ha llegado el día Ya pronto el terreno Ya pronto el terreno hay que trabajar Café de mi cafetal Lo traigo aquí para saborear Lo traigo aquí para saborear Café de mi cafetal Lo traigo aquí para saborear Con azuquita Con azuquita prueba prueba mi café Lo traigo aquí para saborear Para ti para ti para ti yo lo sembré Lo traigo aquí para saborear Pruébalo Pruébalo, pruébalo, que te va a gustar Lo traigo aquí para saborear Yo sé que todo el mundo bebe mi café Lo traigo aquí para saborear Tengo un colador, oye, pa' mi cafeíto Lo traigo aquí para saborear Échale crema y menéalo Música 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 Música